La Junta ha acogido por lo menos de forma parcial, diría yo, parte de las denuncias que ha hecho la oposición con relación a recursos públicos y ha decidido someter a una investigación las denuncias que han hecho tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo de que el PRM y el gobierno están utilizando recursos públicos en la campaña. Creo que la Junta hace bien, esto es una denuncia constante, desde todos los procesos el que está en la oposición siempre denuncia uso de recursos públicos en campaña y el hecho de que el PLD durante muchos años fuera víctima de eso y no le hiciera ningún caso no le quita ahora tampoco méritos hacerlo, porque los otros que estaban antes lo hacían y ahora les toca gobernar y le corresponde a ellos regirse de la forma en que predicaban que lo harían en caso de gobernar, por lo menos así se entendía a partir de sus denuncias. Entonces la Junta toma una decisión correcta, pienso, en acoger este expedimento de los dos principales partidos de oposición y establecer una investigación. Hay varios casos que se citaron y hay evidencias incluso fotográficas y filmográficas de casos particulares. No nos podemos sustituir de lo que pasó en Asua, donde un vehículo rotulado con propaganda de un candidato alcalde salió de una fortaleza militar, hubo sanciones inmediatas como debió ser, pero ahí está la evidencia que se produjo ese hecho y hay otros documentos que se han presentado anexos a las denuncias de los partidos de oposición y la Junta tiene algunas herramientas para establecer sanciones y creo que lo hará. Creo que sin duda la Junta, con lo que se ha presentado, establecerá algún tipo de amonestación. No creo que llegue al nivel de suspender candidaturas, nada que se le parezca, pero se amonestará a los partidos o al partido político que se supone habría hecho uso de esos recursos y son las herramientas que le brinda la ley para lo que se ha presentado. Así que creo que la Junta, independientemente de los cuestionamientos que muchas veces los partidos políticos quieren hacer, digo y repito, de forma injusta, de forma equivocada, se trata de mantener de forma equilibrada. También la Junta rechazó este fin de semana la recusación que había hecho el PLD contra su miembro Vallejo, creo que también hizo bien, el PLD lo único que dijo, presentó como argumentos, era que Vallejo había reafirmado una posición que está en el calendario de la Junta, que está en la forma en que la Junta ha interpretado la ley, independientemente de que unos tengan otra interpretación y otros tengan otra, la Junta ha dejado claro cuál es su forma de interpretar la ley, que no es nueva, era la de antes, quienes están cambiando posiciones ahora son los otros, incluyendo Participación Ciudadana, valga la aclaración. Los demás son que han mirado su posición de un lado a la otra, la de la Junta, como la nuestra, es la misma desde entonces y es ahora. Ahora, el gobierno antes pensaba que Danilo no podía inaugurar, y lo decía el PRM, que Danilo no podía inaugurar en la época de campañas municipales, yo decía que podía inaugurar, que la ley lo facilitaba, y ahora el PLD dice que no lo puede hacer, y entonces el PRM dice que sí que lo pueden hacer, y yo decía entonces, y lo digo lo mismo que digo ahora, lo pueden hacer en ambos casos, ¿verdad que sí? Para el presidente Ciudadana no, para el presidente Ciudadana pedía a la Junta antes, quisiera lo que no podía hacer, ahora dice, no, no, eso no es nada, porque es el de nosotros, tú sabes. Son nosotros los que cambian de posición, particularmente yo no he cambiado de posición, pero en cuanto a esa decisión de la Junta también creo que es correcta, porque no ha incurrido en ninguna falla el miembro de la Junta de apellido Vallejo para indilgarle parcialidad en sus actuaciones. Bueno, yo creo que esto último, bueno lo penúltimo que ha dicho, que es lo que tiene que ver con la acogida que da la Junta Central Electoral a las quejas expresadas por el delegado político del PLD, José Ramón Fadul, y por el delegado político del Partido Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo. La Junta envía sendas comunicaciones dirigidas a cada uno de ellos, que son los que han expresado su queja ante la Junta Central Electoral para que proceda a investigar el supuesto uso de los recursos del Estado, o el uso de los recursos del Estado en favor del partido oficial. Creo que lo que correspondía no hacía sentido que la Junta permaneciera callada frente a eso, sobre todo por eso que Oscar refiere, ya en una ocasión se vio aquel acto inusual, inusual ya desde hace tiempo, de ver a un vehículo con propaganda política, un vehículo forrado con campaña del partido oficial saliendo de un campamento militar. Obvio que ese tipo de cosas está claro y quedó establecido a partir de decisiones que hubo de tomar el comandante general del ejército para subsanar una situación que se hizo viral en un momento, se publicó en las redes sociales y ya todo el mundo tenía el dominio de lo que había ocurrido. Entonces se han dado situaciones, usted puede decir, eso es una indelicadeza y se sancionó o se sancionaron a los responsables de esto, pero si hay queja de la oposición frente al uso de los recursos del Estado, la Junta hace lo correcto. Vamos a investigar el asunto y la Junta incluso invoca una parte del reglamento que le da autoridad y ha mandado a una unidad especial para poder comprobar las denuncias que están haciendo dos partidos políticos importantes, dos de los partidos políticos más importantes del sistema hoy día. Habrá que ver qué pasa con eso. Yo recuerdo que hubo una tarea parecida que le pusieron a la Junta Central Electoral en la que la Junta, que yo sepa, no ha podido resolver el tema. A lo mejor no encontró evidencia. Cuando los partidos políticos de oposición comenzaron a denunciar que el gobierno le estaba comprando figuras en el interior del país, los alcaldes, fue una comisión de diferentes partidos, ahí estaba inclusive el Partido Reformista, que hoy es un aliado del gobierno, y fue el PRD, el Partido Reformista, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de Fuerzas del Pueblo, y fueron a pedirle a la Junta Central Electoral, y lo hicieron incluso por escrito, que la Junta se pusiera a investigar la legalidad o no de la supuesta compra de alcaldes que estaba haciendo el gobierno a través del secretario administrativo, el ministro administrativo que era en ese momento José Ignacio Paliza, presidente del PRM, y acusaban ahí a otras figuras de la municipalidad, hablaban de Kelvin, hablaban de Víctor de Aza, entre otros, de Angiolino. Bueno, pues, el asunto se investigó, ¿verdad? No pasó nada. No es que eso... Supongo que no se pudo demostrar que se explotaba nada. La gente no se puede comprar, ¿sí? Que compró una gente. Lo hacían a propósito del... O sea, decir... Cotizo, una cotización. Concursos públicos. ¿Cuánto me vale estar alcalde? El que vale menos, con ese me voy. Decía que el gobierno... ¿Y por cómo lo va a comprar? Si es por el peso, porque si es por el peso, el de Aza sale muy caro. Ay, 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 ay. El gordo hidalga. Ay, no. Sale caravaneando. Sí. Ay, señor. A tapera me dio. Pero... Ay, 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 ay.